No, siempre ha sido de respeto, hay que recordar que nuestra propia constitución, la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, es muy clara al respetar la soberanía, la independencia, la autodeterminación y en ese contexto el gobierno nacional tiene todo el respeto, no solamente a las decisiones de los pueblos, sino a respetar nuestra constitución y esa es la principal bandera que en ella se establece. La constitución de la República Bolivariana de Venezuela es una constitución en la cual nos establece a nosotros una serie de elementos que no es solamente que ha sido escrita por un grupo de asambleístas o diputados, es una constitución que fue lograda por el pueblo venezolano y que fue acogida y seleccionada el 15 de diciembre de 1999. Es la carta magna que nos da nuestros deberes y derechos y entre nuestros deberes y derechos está en el respeto a las decisiones de los pueblos hermanos. ¡Gracias!